Medita, escucha esa voz interna, pídele a ese Dios que tú crees, necesito ser guiado en tu tiempo y no en mi tiempo, no me quiero desesperar por la presión social, no me quiero desesperar por obtener cosas que todavía no es mi tiempo. Y hay gente que entra en tipo de negocio, en inversiones que no es su tiempo y no le va bien, bien. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no te atrevas, no. Estoy diciendo que hay que esperar cuál es el tiempo. Ahorita decíamos que no necesariamente necesitamos tener todos los partidos a nuestro favor, que todos los diagnósticos, todos los prognósticos, todas las estadísticas estén a nuestro favor para actuar, porque creemos en ese crono, ese tiempo, en ese caído, en ese caído, que sin importar que estén en el asiento, ahí se va a sustentar y de ahí va a salir agua de la piedra. O sea, de donde menos esperábamos va a vivir eso que nosotros andamos buscando. Hay que afinar mucho el oído, ¿bien? Sí, claro. Y además de separar las dos emociones, yo veía esta mañana, yo siempre suelo, cuando me levanto, yo siempre pongo un documental de motivación, de cualquier, estoy viendo a Mario Puig, un español excelente, y me gustó una frase que él decía, que era creer. Entonces, él decía que tenemos que ser como los pajaritos, tener una paz tan grande. Mira qué interesante esta explicación. Cuando nos convertimos y soñamos ser un pajarito, nos paramos en una ramita, que por más frágil que sea, el pajarito está quieto en la rama. Pero, esa paz que él tiene, él sabe que en el momento que la rama se rompa, él es capaz de volar. Así mismo es. Él es capaz de volar. Entonces, esa es una anécdota muy focalizada a lo que es el tiempo. Y el tiempo también, Toler, que es uno de mis escritores favoritos en el libro de Toler de la Hora, él dice que existen dos clases de tiempo. Él dice que existe el tiempo reloj y el tiempo psicológico. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo reloj, nosotros pautamos que vamos a una reunión a la tercera tarde, que tenemos una cita a las nueve de la noche. Ese es nuestro tiempo reloj. Ahora, en nuestro tiempo psicológico, es hacia donde nosotros vamos, hacia el pasado y hacia el futuro. Mira qué interesante, o sea, trabajar el tiempo reloj, que es un modelo del tiempo que te permite a ti programarte, organizarte y luego... Trabalarte de un punto A al punto B. Trabalarte de un punto A al punto B. Y luego tenemos el tiempo psicológico, en el que nos quedamos atrapados. Porque si nos quedamos atrapados en el pasado, y no nos movemos del punto A al punto B, vamos a vivir todo el tiempo fuera de nuestro tiempo. Porque estamos viviendo otro tiempo. Y Toler, en su libro El Poder de la Hora, lo que te dice es que no existe tal tiempo. Porque todo el tiempo estás en tu presente. Incluso en el tiempo reloj, porque si yo necesito moverme de la una de la tarde a las dos de la tarde, yo tengo que pasar por cada microsegundo del reloj, y todo el tiempo estoy en mi presente. Entonces, si yo focalizo mi proyecto a futuro, pero yo no hago nada en el ahora, nunca va a llegar tal futuro. Porque en el tiempo real en el que vivimos, el futuro no existe. Es un futuro psicológico que lo crea la mente. Porque la mente necesita tener una historia en quien creer. Entonces, si yo ahora mismo te digo ese quién, porque de aquí a cinco años, yo quiero tener un jet privado, yo quiero tener una casa en la playa, pero yo no estoy accionando en mi momento presente para yo conseguir de aquí a cinco años la famosa casa y el famoso jet privado. No hay forma de que a futuro yo consiga eso. Entonces, la mayoría de la gente se queda en un soñar de un deseo a futuro. Mira qué interesante esto, en el cual, como yo deseo más lo que no tengo, mis emociones entran en conflicto con mi presente. Y al entrar el tiempo psicológico con el tiempo presente en conflicto, adivinen que somos seres infelices. Entonces, porque estoy más pendiente a mi tiempo futuro, yo quiero y deseo tener esta casa. Pero entonces eso significa que la que tú vives, tú la odias, la rechazas. No te gusta. Entonces, las emociones que son, tienen una gran incidencia en nuestros pensamientos, ellas entran en conflicto porque ella dice, mi mente me está diciendo que quiere esta casa. Pero la casa que yo tengo no es como la que yo deseo o aspiro. Entonces, yo entro en un conflicto del tiempo presente y por eso se nos ha vendido ahora la felicidad. Todo el mundo anda detrás de la famosa felicidad. Dependencia económica. Sí, pero todo esto se transpola a un solo tiempo. Tu momento presente. Es lo único que tenemos, tú y yo estamos aquí, tenemos esta mesa. Estos micrófonos, Rafael, está de aquel lado. O sea, ¿qué tú estás haciendo ahora para encontrar eso en el tiempo futuro? Entonces, la gente se enfoca mentalmente en que mi pasado va a determinar lo que yo soy. No, 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 no. Y eso pasó. Yo tengo que enfocarme en el momento presente para que mi momento presente, enfocalizado de una manera sana, que no entre en conflicto con lo que yo tengo. Porque para que mi tiempo psicológico se visualice de una manera correcta, yo tengo que ser agradecido con lo que yo tengo en mi momento presente. El problema de esa infelicidad del tiempo y la anhelación a algo que no tengo viene cuando única y exclusivamente yo detesto mi momento presente. Ahora bien, Yavira, algo interesante y es que vamos a decidir vivir en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo de ahora. Vamos a suponer que el tiempo de Dios que estábamos hablando es hacer una revisión, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a hacer una revisión. El tiempo presente puede estar afectado por el pasado, ok, sí, puede estar afectado por el pasado, pero yo creo que en este tiempo presente es un momento de empezar a hacer un inventario. ¿Qué me afecta a mí de lo que pasó? Exacto. Empezar a resolver eso y decir, ¿eso qué pasó? Ya, ya se queda atrás. Claro. Voy a pelear con los resultados de lo que ya yo hice. Claro. Voy a enfrentar las situaciones emocionales que ya tengo por lo que pasó. Yo voy a resolver eso en mi presente, voy a rechazar, o sea, voy a dejar atrás eso que ya ocurrió porque ya lo resolví y voy a enfocarme a vivir cada segundo como algo presente para construir el famoso futuro. ¿Tú sabes lo que qué? El futuro, ¿estamos viviendo el futuro ya? Sí, el futuro es un constante presente. Sí. ¿Tú sabes por qué la gente se martiriza con el pasado? Porque la gente no observa el pasado. Porque la gente lo que hace es que se reprime sus emociones y se autocastiga de lo que pasó, que no pudo resolver o que lo hizo mal. Entonces, para tú olvidarte del tiempo pasado, tienes que olvidarte de la culpa. Ahí es donde voy en resolver ahora lo que sucedió allá y que hoy te afecta. Pero tú tienes que observar, ¿no? Es que porque el pasado tú no lo vas a olvidar. No se olvida. El pasado es parte de tu memoria fotográfica de lo que pasó en tu mente. Porque perdonar no es olvidar, es recordar sin rencor. Entonces, lo que tú debes hacer es observar lo que pasó, pero que lo que pasó ya no te duela, ya no te afecte. Tú no lo puedes borrar, es parte de ti, conforme a tu historia. Pero tú no eres eso. Tú no eres eso. Si antes tú te prostituías y tú decidiste en tu momento presente no volver a hacerlo, tú no eres eso. Mucha gente te va a decir sí porque tú vas a cargar con todas esas laceraciones, porque el pasado tú no lo puedes cambiar. Claro que no lo puedo cambiar porque yo estoy aprendiendo a que yo decidí vivir de esta manera ahora, a partir de ahora. Entonces, estamos diciendo que en el tiempo de Dios, en el tiempo del universo, es un tiempo, puede ser que estés viviendo un tiempo de preparación. ¿Verdad? Vamos a poner, Dios te va a decir, el universo te va a decir, yo quiero que tú empieces en este momento a limpiar. O sea, yo quiero que tú empieces a sacar toda culpa de ti, porque yo necesito en los próximos días, en los próximos meses, entregarte conocimiento que te dé un poder para poder lograr cosas. Poder es la capacidad de hacer cosas. Y el poder te va a dar conocimiento. Y si vivimos afectados, si nuestra mente vive afectada por lo que pasó, por la culpabilidad, por nuestro pasado, entonces no podemos recibir un nuevo conocimiento que te va a dar el poder de ejecutar aquellas cosas que tú tienes que hacer. Entonces, puede ser que si tú no estás escuchando y te encuentras en ese momento, donde tú vas a tomar la decisión de dejar ya lo que pasó. Porque a veces tú dejaste eso, o sea, dejaste la constitución, dejaste la droga, dejaste de hacer aquellas cosas ilícitas, y ya no lo estás haciendo. Pero en tu ser, en tu mente, tú vives ese tiempo todavía. O sea, ellos no están... No has perdonarte, no has aprendido a entender que tú no estás solo, que hay más personas que han sufrido lo mismo que tú has sufrido. Y el problema de atraparte en el tiempo pasado, y que la mente se quede ahí, es pensar que eres el único. Porque cuando tú entiendes que hay más personas que han vivido lo mismo que tú, y peores cosas, entonces en ese momento tú comienzas a liberarte, a dejar de ser tan duro contigo. Tú sabías que la persona más dura en la vida contigo somos nosotros mismos. Así mismo. Somos nosotros mismos no nos autocastigamos, no decimos cosas feas a nosotros mismos, y eso no nos ayuda. Entonces, para tú liberarte de todo eso, tú tienes que trabajar en tu momento presente, liberando todas esas cosas feas que te pasaron. Porque en la mayoría de las cosas, tú no eres tu circunstancia. Tú no elegiste vivir un tiempo en la familia con la que tú naciste. Tú no elegiste tu mamá. Tú no elegiste ese hermano que tú tienes, que te hizo tanto daño en un pasado. Ese daño que te hizo tu papá en un pasado. Tú no elegiste nada de eso. Te tocó. Te tocó. Ahora bien, tu actitud determina cómo tú vas a afrontar esas situaciones y cómo tú quieres vivir esa vida. Y que ese tiempo pasado no reincida ni sea parte de lo que tú eres hoy. Imagínate tú, que yo como persona, todas las cosas que me han hecho. Yo tengo una experiencia de vida para escribir 10 libros. Y que yo sea la persona de todas las cosas malas que a mí me han hecho. ¿Tú te imaginas eso? No. Yo decidí no ser eso. O sea, si yo fuera la persona de las cosas malas que a mí me han hecho, yo fuera un monstruo. Pero yo decidí no ser eso porque yo no soy eso. Esas fueron mis circunstancias. Eso fue lo que me tocó vivir. Yo no lo elegí. Eso es lo que hace que tu carácter sea totalmente diferente. Exacto. Mira, mira, ya dirá. Por ejemplo, en el caso tuyo como líder, porque te veo como una líder, por muchísimas razones. Dios, el tiempo, el universo, como conoce el principio y el fin, o sea, como conoce toda la trayectoria. Yo tengo esa creencia. Yo creo que hay un ser que conoce todo, desde el principio hasta el final. Y cuando Dios, el universo, te quiere entregar a ti una responsabilidad en la tierra, entonces, desde que tú naces, tú empiezas un proceso de preparación. Bien, bien, si estás pasando por esa situación donde tú sientes que eres víctima, donde que siempre tú, que te usan, que por qué a ti, por qué a esta familia, por qué a esta casa, por qué yo me lloró. ¿Sabes qué? Creo que esto es repetitivo en el mundo. No solamente a ti te ha pasado. Pero yo creo que si tú estás pasando por eso es porque tú necesitas entender que en este tiempo necesitas hacer una reconciliación con el presente para dejar el futuro. El pasado. El pasado, perdón, para dejar el pasado y empezar a cultivar ese liderazgo que más adelante tu historia va a servir para inspirar a otros. Todos tenemos un gigante dentro y la gente piensa que no, la gente se minimiza. Hoy tú puedes hablar de lo que te pasó, pero porque fue superado. Claro. Tú puedes inspirar a otros porque ya tú fuiste inspirada para salir desde ahí donde tú estás. Y que recuerde la gente que los diamantes solamente salen del fuego. O sea, para tú mirar una roca tan preciosa que es un diamante, primero un diamante es un pedazo de roca de carbón. Y eso, y eso, diamante sale del fuego. O sea, para tú sacar esa bellosidad, esa cosa tan hermosa, tienes que darle mucha candela. Mucha. No le da candela, no va a salir ese brillo, esa cosa extraordinaria que hay dentro de nosotros. Entonces, los seres humanos, todos somos capaces. Muchos no minimizamos o pensamos que no tenemos la capacidad de salir del tiempo pasado ni de las situaciones que se han presentado en el tiempo. Como dice mi amigo Ezequiel, el tiempo de Dios es perfecto. No le podemos agregar ni un día, ni un segundo, ni un milisegundo. Nada. Porque es perfecto. Y lo único que tú tienes que aprender a tener en este tiempo es fe. Porque la fe mueve montañas. La fe te saca donde no hay esperanza. Una historia que me impacta a mí ya casi para concluir es la historia de Walt Disney World. Walt Disney, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos, este señor estaba cultivando alegría. Este señor estaba soñando con crear un parque temático, una cosa donde la gente volviera a ser niño. Y, pero, sin embargo, en el mundo había tragedias, se estaban matando 70 millones de personas, estaban asesinando personas, entrándolas en pozas. Sin embargo, el tiempo de Walt Disney era ese tiempo en el que él fue inspirado para construir lo que hoy el mundo le agradece. A un solo ser humano, que tú vas a Universal Studios y tú vas a Disney World y tú dices, ¡Wow! Y yo puedo sentir estas cosas como cuando yo estaba chiquito. Y tú pensar que todo eso se creó en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde se estaban asesinando más de 70 millones de personas. Eso es algo como para pensar. Así mismo es. Porque el tiempo de Walt Disney, ese era su tiempo. O sea, estamos diciendo que dentro del tiempo crono, que es el tiempo del humano, Dios lo puede utilizar en su tiempo cairo, que es su tiempo perfecto, para inspirar a otro, a pesar de la situación donde está. Ahora, ya en modo de conclusión, ¿verdad? Mi consejo final es, analiza bien en qué tiempo estás. En qué tiempo estás viviendo. Si es el tiempo de conciliar el pasado con el presente, para entonces crear ese constante futuro de felicidad y de alegría. Estás viviendo en el tiempo donde tienes que tomar decisiones, donde ya no hay una motivación de esas que vienen y te ponen la mano en el hombro, sino que tú estás en ese momento donde tienes que ser decidido, donde es ahora, donde es el tiempo. O estás todavía viviendo el tiempo donde tú necesitas a alguien que te diga qué hacer. Recuerda que mientras seamos niños, no podemos heredar. Y esto es una de las cosas de Dios, del universo, que no te permite obtener eso que tú tanto deseas. Tienes muchos deseos. Tienes muchas sensaciones que tú sientes con eso que tú visionas, con eso que tú ves. Pero tú necesitas una madurez. Y necesitas empezar a entrar en ese tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Así que mil gracias, bendiciones, y espero que esto sea de mucha ayuda para identificar en qué tiempo estás y saber que no eres el único, sino que eres parte de una historia para inspirar a otra.